Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Hoy les quiero contar una experiencia que tuve, varias experiencias, pero principalmente una que me pasó hace poco, hace dos o tres días, ayer, anteayer con mi hija, hace tres días creo que pasó, ¿no? Y está conectado con los fantasmas, con las entidades. ¿Quién son los fantasmas? ¿De dónde vienen los fantasmas? ¿Existen los fantasmas? Y todo lo que uno se pregunta sobre los fantasmas, ¿no? Bueno, miren, vamos a comenzar por lo básico. Los fantasmas somos nosotros en un estado donde el cuerpo material físico, este que vemos todos los días, y del que le salen bigotes, que son rebeldes los bigotes y se van para aquí y para allá. Ustedes no se imaginan cuánto tiempo paso painándome la barba antes de hacer un video para que no salga tan rara. Pero bueno, volvamos al tema. El punto es que cuando el alma abandona este cuerpo y sus actividades no han sido las apropiadas para favorecerla en el camino evolutivo que el alma tiene que procesar para poder desenvolver su comprensión del sanatandharma, de la conciencia, de su relación eterna con Krishna, con la persona suprema, y con todo lo que implica la trascendencia de este mundo material cuando no sucedió eso y el alma queda deambulando, apegada a las circunstancias de esta realidad, esta vida, este solo karma, tiene que volver a nacer. Pero en el interín, en el tiempo en que la persona no nace nuevamente, está deambulando aquí, como entidades que necesitan un cuerpo material y todavía están estancadas porque la mente tiene una conexión todavía, la mente material tiene una conexión con el proceso de lo que le pasó en su cuerpo inmediatamente anterior. O sea, yo me muero, tú te mueres y estamos ahí observando lo que le pasó. Estás viendo a tu madre llorando, a tu hijo llorando, qué sé yo, todo lo que estuvo sucediendo ahí, ves tu casa, el lugar, los amigos, pero no tenés cuerpo. Incluso podés ver cosas que te gustaban comer, tomar, adquirir, disfrutar, pero no tenés un cuerpo. Imagínate que quieres tomar agua y no tienes boca como para disfrutar el agua. Entonces, ¿qué hace esa entidad en esta circunstancia? Esa entidad en esta circunstancia busca un cuerpo que le ayude a poder disfrutar de las necesidades que él tiene que satisfacer. Entonces, nosotros, si ustedes quieren ir a ver un par de videos que hice sobre los chakras, tenemos diferentes chakras, ¿no es cierto? En todas las partes del cuerpo hay, bueno, no en todas las partes del cuerpo, en algunos lugares específicos del cuerpo están los chakras que son puertas de entrada y salida energética que nos afectan en relación a lo que nosotros cultivemos como calidad de vida. Nuestra calidad de vida está relacionada con lo que nos está sucediendo. Entonces, cuando nosotros tenemos una higiene muy poco inteligente, o sea, somos personas sucias, vivimos en lugares desordenados, sucios, consumimos drogas, alcohol, el comer de la carne, hace con que los chakras tengan una apertura específica en relación a estas entidades. Entonces, estas entidades pueden entrar, salir cuando quieren y toman posesión del cuerpo del alma que está habitando ese cuerpo en su karma. Entonces, adquieren parte y porción de la energía de esta alma y de sus herramientas y a la vez empiezan a establecer patrones de conductas que son de ellos, no son nuestros. O sea, alguien entra en mi cuerpo y empieza a tomar las decisiones. Imagínate que tú tienes un coche, alguien se mete dentro de tu coche y él empieza a manejar y tú estás ahí, mirando cómo lo manejas, pero no es su coche. Es lo mismo que sucede. Entonces, las entidades, principalmente cuando usamos drogas, cuando hay mucha suciedad, el alcohol, la carne, todo eso en el sexo también, hace con que estas personas tengan la oportunidad de entrar en los cuerpos que no son los nuestros. A mí me ha pasado muchas veces ese tipo de situaciones donde yo sacaba entidades de dentro de las otras personas y las personas quedaban alucinadas porque claramente veían que había alguien que se había ido, que estaba de inquilino ahí y que no había sido invitado. Incluso tuve la oportunidad de estar con uno de los mayores removedores de estas entidades, cuando estuve en India varias veces, varias veces específicamente con esta entidad, con este personaje, que lograba hacer con que te hacía rituales para poder removerte todas estas circunstancias. Había veces que no era una entidad dentro de tu cuerpo, sino varias. Había veces que incluso esta entidad te ayudaba a tener situaciones específicas en tu vida como riquezas, fortunas, relaciones. Imagínate que de repente la entidad que viene dentro de tu cuerpo quiere tener una relación con aquella persona que es su esposa del pasado y se dedica a buscar cómo entrar en un cuerpo para ir a acercarse a la esposa que él tenía en el pasado y estaba apegado aún. Entonces, por eso es muy útil y en la India se crema el cuerpo, para que el alma no vea que hay un cuerpo al que volver y empiece a entender cuál es la situación que está viviendo y empiece a direccionarse con armonía hacia la transición que tiene que vivir. Entonces, ¿qué sucede? Estas entidades empiezan a chuparnos mucha energía al punto de distraernos de nuestro enfoque real y es muy importante que nosotros mantengamos limpieza en todos los aspectos, en nuestra mente, en nuestra inteligencia, en nuestro entorno, en nuestra realidad exterior, interior, porque se pierde mucho tiempo, se pierde mucha energía con todo este tipo de situaciones. Resulta que yo, vamos a contar lo que le pasó a mi hija, tengamos en cuenta que ella tiene 14 años, es un alma muy pura y a la vez muy inocente sobre la realidad del mundo externo, que va más allá de lo que aparenta ser. Ella no tiene la capacidad, digamos, todavía de percibir la idea de que hay maldad en el mundo. Más allá de que haya nacido en Brindaban, es un alma muy especial en muchos aspectos, tiene justamente ese tipo de actitud. Cuando le hice el mapa astral, decía claramente que ella era una armonizadora y no conseguía ver defectos en las personas. Madre mía, imagínense ante qué circunstancias te quedas expuesta cuando estamos en un mundo donde todos utilizan sus defectos para hacernos daño a veces. No todos, pero mucha gente puede haber ahí. Cuestión de que necesitábamos entregar un paquete en una de las distribuidoras. Acá imagínate que tienen unas despensas donde la gente puede comprar comida, como un mini supermercadito que también tiene este tipo de servicios y hay diferentes compañías donde uno puede enviarlos. El correo nacional, diferentes tipos, como si fuese Amazon, Ebay, cosas así. Entonces, el que yo necesitaba enviar específicamente, tenía que encontrarlo. Y, ¿otra vez? Y tuve que irme a ese lugar. Este lugar estaba, imagínense que estaba aquí y todo lo que estaba acá enfrente era un parking. O imagínense que yo soy el negocio y acá en la entrada había todo un parking donde los autitos estaban puestos así, ¿no es cierto? Y acá estaba la puerta, ¿no es cierto? Entonces, aquí, a este lado sentado en el piso, había una chica de unos 20 años sentada así con el teléfono, ¿no? Y yo... Todo el parking medía como 100 metros de largo. Había varios autos estacionados. Pero, cómicamente, a tres lugares de donde estaba la chica estacionada había un coche al lado de la chica y después, lógico, había otro espacio vacío que justo estaba al lado de la puerta. Entonces voy, pero cuando entro en el parking la vi inmediatamente me di cuenta que había una entidad ahí. Inmediatamente fue. Entonces voy, me meto hasta donde estoy hago la maniobra apropiada y me meto de reversa y me estaciono, ¿no es cierto? Y mi hija sale y se va a entregar el paquete. Y yo estaba cantando mis mantras ahí. Como siempre ando cantando mis mantras todo el tiempo. Cada vez que hay minutitos, ahí me pongo inmediatamente. No hay nada dentro de mi cabeza a no ser me conecto de una. Y en el perfil, o sea, de reojo, ni siquiera me di vuelta y vi que se levantó como para venir a hablarme la chica, ¿no? Y me di vuelta y le dije, no. Le dijo, le hago así, no. Pero fue muy contundente, ¿no? No. Y seguí cantando mi mantra. Y sentí la sensación de que ella se dio vuelta y se fue, pero como dijeron, le cerraron la puerta en la cara, ¿no? Claro, yo me di cuenta por toda la experiencia que tengo. Son años lidiando con todo este tipo de energías, ¿no? Cuestión de que mi hija sale al rato y ni siquiera fue el fantasma el que se acercó a mi hija, sino que mi hija fue a decirle, ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Y yo inmediatamente le toco la bocina y le digo, vení para acá, ¿no? Y claro, mi hija se sorprendió, ¿no? Porque no era una actitud habitual en mí, ¿no? Decirle así, y se sentó. Y le levanté el dedo al fantasma que ya se estaba por levantar y entendió enseguida y se puso así como si le hubiese dado miedo, ¿no? Y sabía, pero no era la persona, no era la chica, era la entidad dentro de la chica. Con claridad se veía. Era obvio que estaba bajo algún efecto de alguna droga, ¿no? A todo esto se sube mi hija y le empecé a explicar todo lo que esto implica, ¿no? Y tuvo una comprensión clara de toda la explicación y fue una charla fantástica. Demorábamos, qué sé yo, 20 minutos más hasta llegar a casa y fuimos charlando sobre todo esto y cómo nos afecta y cómo es importante entender, saber diferenciar en qué tipo de personas se nos acercan en todos los aspectos, tanto en el sutil como en el físico, porque las entidades que andan dando vueltas siempre pueden acercarse y generar alguna situación que no es aconsejable, no es conveniente. Por eso que yo actúe de esa manera para explicarle finalmente a ella también, aparte para que no venga, joder, no me gusta que vengan a tirar esa energía, ¿no? Me recuerdo una vez que estaba en Barcelona a donde una chica me pidió por favor que la ayude y la invité a mi casa en ese momento y le hice un ritual específico ya más poderoso con todas las deidades y todo y cuando ella iba saliendo del cuarto, del templo, del altar que yo tenía en la casa, tenía un cuarto donde era pura y exclusivamente el altar, ¿no? donde hacíamos meditación y todo y le digo, pará. Y le quería poner un collar como este, no sé si se ve, sí. que es un collar de madera de tulsi, de brinda. Tulsi es una planta sagrada de la India que es extremadamente poderosa y tiene una capacidad muy fuerte para rechazar todas estas entidades. Entonces yo le había hecho un ritual y estaba todo bien, ¿no es cierto? Ella se veía visto el cambio y todo pero era como que algo faltaba y yo ni idea tenía de qué algo era ese que faltaba y cuando de atrás de ella le quiero poner una de estas que se llaman Kunti, ¿no? El collar, agarro y le llevo la mano acá y cuando le llevo la mano acá con esta mano me empezó a... No, claro, está al revés. Supongamos que era de este lado, ¿no? Entonces su mano de este lado me empieza a hacer así ¡Pah! 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 Y esta no. Ni ninguna otra parte más del cuerpo dijo nada. Ni nada. Era esa mano y yo me di cuenta esa mano no estaba actuando en relación al resto del cuerpo. Entonces era la entidad que estaba intentando. Yo le dije agarrá esa mano y la tuvo que agarrar y contener porque se dio cuenta ella misma que no era ella quien estaba actuando de esa manera para que yo no le ponga la cosa. Entonces el Kunti. Entonces se lo pongo y como que de repente cambió ella y me mira así como diciendo ¿Qué pasó? ¿Qué salió de mí? Y ahí estaba. Le había salido la entidad. La entidad era un brámana que ella había adquirido en la India. Ella había ido a visitar a la India y en un lugar específico donde había estado en unos templos, no sé dónde. Parece que había habido una situación en donde esta entidad había entrado y ya había sido meses y meses. Y ella a esta chica yo le había dado un libro cuando estaba en Barcelona y nunca más la vi pero le dejé el contacto. Y ella me llamó y quiero por favor que me ayudes que todos los otros nos sentamos a charlar y todo y terminamos en esta situación y claramente fue fantástico porque se terminó dando cuenta de cómo todas estas entidades verdaderamente necesitan los cuerpos y es importantísimo protegernos. Así que tengan mucho cuidado con qué tipo de personas interactúan. Traten de ver cómo mejorar su calidad de vida para que todas estas situaciones no sucedan en sus vidas porque les quita un montón de energía, tiempo y los llevan a situaciones que verdaderamente no es nada sano. Es muy práctico poner mantras de protección en la casa para que estas entidades no aparezcan. Les aconsejo el Nisrinja Mantra o Narasrinja o también mantras de Shiva. Si ustedes buscan en las listas de reproducción que tengo en el canal hay muchos mantras de Shiva cantados por mis hijos que tienen un poder impresionante y verdaderamente pueden limpiar toda la casa. Se los aseguro porque yo tengo mucha experiencia con eso de los mantras. No porque tengo experiencia, porque yo... No, porque otras personas en eso tengo experiencia. Otras personas me dijeron ¡Wow! El efecto que me generó. Entonces considero que si ustedes quieren verdaderamente hacer algún trabajo intenso se los aconsejo. Si no, pueden ir a profundo y buscar algún tipo de persona que sepa hacer rituales del Vastu Shastra que también reorganizan la energía de una casa y cosas por el estilo. Pero una cosa es la casa y otra cosa somos nosotros que seríamos la casa de cualquier persona que entre y la casa de nuestra alma. El cuerpo este en realidad. Entonces es muy importante tenerla limpia. ¿Para qué? Para que entidades que nosotros no queremos que vengan no vengan. Entonces les aconsejo que sigan mis ideas que le va a venir bien. Si no quieren investiguen. Al menos no se estanquen en la idea de que está todo bien cuando ni siquiera nos estamos dando cuenta si realmente somos nosotros quienes estamos haciendo lo que estamos haciendo o hay alguien más que está rompiendo un poquito nuestra armonía. Así que si les ha gustado suscríbanse dejen un me gusta dejen un comentario y si necesitan saber un poquito más del tema contáctenme. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Rade, rade. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbanse! Un saludo. ¡Gracias!